Hormigón, mande. ¿Es cierto que Jesús viene pronto? Sí, muy pronto viene ya. Pues vamos a decirlo cantando, ¿qué te parece? Excelente idea, empecemos. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al rey. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al rey. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al rey. Aleluya, aleluya, vamos a mirar al rey. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al rey. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al rey. Pronto, pronto ya, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya Sigamos cantando por mí Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Pronto, sí, muy pronto, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Ya no habrá dolor, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Pronto, pronto ya, vamos a mirar al Rey Pronto, pronto ya, vamos a mirar al Rey Pronto, pronto ya, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey Aleluya, aleluya